¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Las 19 viviendas de protección oficial del régimen general promovidas por Molquesa han sido sorteadas en la mañana del viernes 4 de noviembre. Así lo destacaba el concejal delegado de Urbanismo Israel González Bizuete. El sorteo se ha realizado en el pabellón central del recinto ferial y las listas definitivas de los propietarios saldrán el próximo miércoles, tanto en la página web del Ayuntamiento como en el tablón de anuncios. Según señaló Israel González, se espera que los propietarios, la mayoría jóvenes, no tengan ningún problema a la hora de contratar los créditos hipotecarios, puesto que la Junta de Extremadura ha firmado un acuerdo con las entidades bancarias para favorecer el movimiento del capital. El procedimiento ha seguido de la siguiente manera. Cada inscrito le correspondía un número, dependiendo de su situación en el listado, por el apellido, es decir, por orden alfabético. Se ha extraído una bola para cada uno de los adjudicatarios, en total 19, y una bola adicional para establecer el cupo de reserva, es decir, a partir de ese número y del inscrito que ocupa ese lugar en la lista, correlativamente hasta el final de ella para el resto de la reserva. Es decir, que el listado definitivo se publicará aproximadamente hacia el miércoles de la semana que viene, tanto en la página oficial de la Junta de Extremadura, en la sección de vivienda, como aquí en el tablón de anuncios del Ayuntamiento. Y decir que es importante, y más ahora, en este periodo de crisis, donde las entidades financieras ponen a la hora de conceder lo que son los préstamos, series de problemas, pues que tengan en cuenta la situación en la que estamos, que sobre todo son personas jóvenes las que quieren acceder a esa vivienda. Y más aún cuando recientemente, pues nuestro presidente de la Junta ha firmado un preacuerdo con las distintas entidades financieras para el movimiento de capital. En cuanto a las otras 22 viviendas que salieron publicadas en fechas posteriores a las primeras, su concurso saldrá a la luz próximamente. El procedimiento se demorará aproximadamente un mes, mes y medio, creo yo, ya que el plazo fue posterior. En un primer momento, lo que se hará es una lista provisional de admitido. Se abrirá un periodo de alegaciones de 15 días, donde los inscritos que se hayan quedado fuera por distintos motivos puedan presentar otra vez su readmisión en el listado. Y una vez que se hayan cumplido esos 15 días, otra vez se convocará en el mismo lugar, a una hora por determinar, para otra vez el sorteo y la adjudicación de estas nuevas 22 viviendas. Continuamos en la segunda parte del informativo y les hablamos ahora de la fiesta por la solidaridad que organiza la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui. Tiene lugar este fin de semana, en concreto el sábado a partir de las 8 de la tarde en la caseta municipal. Imprenta Rayego, empresa emblemática en Extremadura, les ofrece desde hace 30 años diseños e impresiones de gran calidad únicas en la región. Imprenta Rayego, herederos del prestigio impresor zafrense, 14 sucursales en el suroeste español y embajadora gráfica de nuestra ciudad. Imprenta Rayego, empresa emblemática de Extremadura, profesionales a su servicio, les ofrece la noticia de la semana. La Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui de Zafra celebra este sábado 5 de noviembre a partir de las 8 de la tarde en la caseta municipal de Zafra una fiesta solidaria para recaudar fondos para los billetes de los niños saharauis que vienen a través del programa Vacaciones en Paz. El presidente de la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, Juan Rubiano, destacó que con estas fiestas se pretenden recaudar fondos como ya se ha venido desarrollando cada año con la participación de diferentes concursos musicales que han mostrado su solidaridad. Juan Rubiano destacó que la entrada a la caseta municipal es gratuita para todos los vecinos, aunque resaltó que se puede adquirir un ticket solidario con un precio de 2 euros con el que se incluye una consumición de una bebida y una tapa. Como todos los años estamos ya preparando nuestra fiesta de la solidaridad con los pueblos saharauis que se celebrará este sábado día 5 en la caseta municipal. Como sabéis la fiesta anual nos sirve para recaudar fondos para la ayuda de los billetes de los niños que vienen en verano acogidos por familias de Zafra con lo cual pues pedimos a la gente que acude a la fiesta y que haga un acto de solidaridad con nosotros y con el pueblo saharaui. Tenemos una tómbola con más de 700 regalos donados por el comercio y la industria de Zafra a la cual estamos inmensamente agradecidos y aparte de eso bueno pues como siempre tenemos nuestra cocina, tenemos nuestra barra y una serie de grupos que todavía está por cerrar para hacer un poquito de música en directo y que la gente pueda basarse lo mismo. Juan Rubiano resalta además los diferentes proyectos que tiene la Asociación Regional del Pueblo Saharaui en Telecomunicaciones y Huertos entre otros proyectos que son controlados por parte de los diferentes cooperantes que hay en la zona. Bueno pues como siempre vosotros sabéis que nosotros ayudamos a las familias acogedoras de estos niños a pagar el billete de avión de los chiquillos y de los monitores. Este año los billetes han costado 700 euros cada uno con lo cual os podéis imaginar que esta fiesta para nosotros es primordial, fundamental para poder sacar fondos, para poder pagar esos billetes y ayudar a las familias a traer a estos niños. Nosotros siempre tenemos proyectos en marcha con el pueblo saharaui, ahora mismo precisamente está en candelero el tema de estos colaboradores nuestros y de Médicos Sin Fronteras que han sido secuestrados por bandas terroristas y precisamente esta gente que altruistamente trabajan para las ONG son los que organizan y controlan los proyectos que tenemos allí en el Sahara. Hay proyectos de telecomunicaciones, hay proyectos de huertos, hay varios proyectos en curso que están constantemente reformándose y rehaciéndose. Todos los vecinos y vecinas de la comarca Zafra-Riobodión que quieran colaborar con el pueblo saharaui tienen una cita el próximo sábado en la caseta municipal. Imprenta Rallego, empresa emblemática en Extremadura, les ofrece desde hace 30 años diseños e impresiones de gran calidad únicas en la región. Imprenta Rallego, herederos del prestigio impresor zafrense, 14 sucursales en el suroeste español y embajadora gráfica de nuestra ciudad. Imprenta Rallego, empresa emblemática de Extremadura, profesionales a su servicio, les ha ofrecido la noticia de la semana. Y si el sábado tenemos cita con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui, el domingo la banda de música de Cruz Roja de Sevilla vendrá hasta Zafra para ofrecer un concierto. Bueno, pues como bien dices, este próximo domingo a las 12 y media de la mañana en el Teatro de Zafra, el teatro que está allí en la avenida del Rosario, la banda de música de la Cruz Roja de Sevilla, una banda que tiene bastante solera y tiene bastantes años de, bueno, la banda más antigua de Sevilla, es banda de música, que hay gente que me ha dicho que si era una banda de corneta, es una banda de música. Y el próximo domingo, como bien dices, hay un concierto de marchas profesionales, totalmente desinteresado, con entrada gratuita, a las 12 y media de la mañana, en el cual también aprovecharemos para hacer una mención, los músicos de Zafra y por parte también del Ayuntamiento, una mención para dos músicos antiguos de Zafra, dos músicos de los de toda la vida, que son Agustín González Tinoco y el maestro Yera Colita, como lo conoce todo Zafra. Y bueno, el concierto, como bien dice, la temática son marchas profesionales, hemos aprovechado que aquí en Zafra tenemos gran tradición cofrade y gran ambiente cofrade y pensábamos que la manera de poder llenar el teatro era con marchas cofrade. El repertorio, pues evidentemente es un repertorio seleccionado a posta para Zafra, hay marchas clásicas y marchas más contemporáneas, pero Borrales en general tienen un carácter alegre, casi todas, quitando a Máter Mea de Ricardo Dorado, y también forma parte de la banda, la formación de cornetas y tambores que van delante, siempre va la banda con cornetas y tambores, el estilo sevillano, y claro, también hemos pensado en ellos, que vinieran a Zafra, que lo conocieran y por eso muchas de las marchas van a estar con cornetas y tambores, así que va a ser un... Pues es todo por hoy, la semana que viene volvemos el lunes a las 9 y media de la noche, en sus redifusiones en nuestra página web zafratv.com, que pasen un feliz fin de semana y los esperamos a todos de vuelta el lunes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!